Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca Mario Fernando Piano Te ve y te toca Tecu, totalmente confiable Amigos y amigas de Mario Fernando Piano bienvenidos a este programa de opinión, de variedades a este programa musical que lleva más de 20 años acompañándoles semanalmente estamos tal como aparece en el generador de caracteres en estos canales y también en nuestra página web la invitada en el día de hoy es una mujer bellísima oriunda de San Petersburgo se llama Tatiana Chivjova ya la hemos tenido aquí en este programa pero creo que es muy prudente volverla a invitar porque tiene algo muy especial que contarnos Tatiana, muy buenos días Muy buenos días Mario, ¿cómo estás? Vuelvo a echar el cuento vuelvo a echar el cuento como una persona nacida en San Petersburgo que queda muy, muy, muy lejos termina en Cali, Colombia Bueno, es fácil contestarla porque vine por el trabajo a trabajar tenía un contrato de trabajo ¿A trabajar con quién? Con la Orquesta Pilarmónica ¿Porquesta Sinfónica? O Orquesta Sinfónica era en esos tiempos y con la Universidad del Valle pero me quedé ¿Y hace cuánto? Me quedé por el amor Yo ya sabía que me iba a preguntar Me quedé por el amor es verdad Bueno, ¿y hace cuánto llegó? Oh, tengo que decir la fecha exacta No, pero Fue en el siglo pasado En el siglo pasado En el siglo pasado en los años 90 ¿Y por qué le dio por venirse a Cali, Colombia? ¿Se pudo haber ido a San Francisco? ¿Se pudo haber ido a Ottawa? ¿Se pudo haber ido a Sao Pablo? ¿A Buenos Aires? ¿Está en Cali, Colombia? Era imposible porque fueron los primeros contratos que empezaban a elaborar en Rusia o sea, no había acuérdate que era un país cerrado ¿Cierto? Entonces no había este tipo de contrataciones con los países fuera de Unión Soviética Entonces fueron los primeros contratos Entonces yo estaba desesperada para ir a ver el mundo Finalmente uno es artista y estar en un país cerrado es un poco complicado y yo quería conocer simplemente quería conocer y ver Entonces se le presentó la oportunidad que usted aplicó y le resultó Claro Yo estuve trabajando empezaba a trabajar en el Conservatorio de San Petersburgo y estaba como construyendo mi carrera pues allá pero ya apareció esa oportunidad te presenté y me apliqué al concurso y bueno y gané el concurso y bueno ya vino acá ¿Y qué fue lo que le gustó de Colombia? Cuando él pasó el primer impacto digamos de San Petersburgo a Cali sobreviví bien el impacto Sí porque me dieron un buen consejo no comparar ¿No? O sea ya era una vida allá y otra vida acá entonces fue un excelente consejo de una compatriota mía me empezó a gustar todo parece mentira ¿no? pero me gusta todo lo único que yo no me he estado gustando de una vez desde desde Príncipe Chontaduro pero el resto sí la gente el clima o sea el trabajo Chontaduro no Chontaduro no me demoré como por ahí año y medio ¿y ahora ya le gusta? y ahora sí con miel fantástico bueno usted acaba de mencionar la palabra amor amor ¿qué pasó? me enamoré a un caliño de un caliño ¿sí? y sigo enamorada después de 30 años caramba ¿tienen hijos? sí caramba un hijo fantástico muy lindo ¿también musical? no no siguió no siguió violín pero pero se educó para entender arte y música y le gusta mucho bueno ¿y sigue con la filarmónica? no ya no ya no sigo con la filarmónica ya tengo otros proyectos que voy a contar ahora rápido no pero de una vez cuente a ver cuente bueno digamos en la orquesta trabajé más de 20 años y bueno es un ciclo ¿no? uno tiene que cerrar los ciclos porque me apareció y empecé a imaginar otro proyecto la camarada Camerata Alferez Real que ya es una fundación es digamos uno de mis proyectos Camerata Camerata Alferez Real ¿qué es una camarada? es una orquesta de cámara ok entonces es uno de mis proyectos más importantes de medida profesional y con la camarada estamos haciendo festival de música y cámara guardada Jara y Buga y es un un proyecto que me ya me está quitando digamos todo el tiempo y siempre estoy pensando y siempre estoy pensando qué cosas nuevas vamos a hacer cómo podemos porque queremos yo y la fundación queremos convertir Buga en un centro de música y cámara en América Latina un verdadero centro de música y cámara ¿y esto lo hacen anualmente? anualmente ¿este es el número qué? 8 el número 8 ¿y cuál es la fecha? el 17-21 de junio en Guadalajara de Buga ¿y dónde lo van a hacer? allá vamos a hacer en Guadalajara de Buga los escenarios principales el teatro municipal y la catedral eso es inmóvil siempre llevamos a los municipios adicionalmente claro porque Buga es fantástica en muchos aspectos pero uno de los aspectos es la cercanía de otros municipios entonces una cosa es si yo llevo los artistas de Cali para Trujillo y otra cosa de Buga a Trujillo claro entonces vamos a estar en Trujillo y yo toco en una escuela musical que yo quería conocer desde que Mariana Garcés me contó de esta escuela musical de yo toco yo quería conocer eso va a ser la oportunidad allí vamos a llevar también ¿cuál va a ser el programa que van a desarrollar? el programa es música de cámara claro porque el festival de música de cámara vamos a tener tríos dúos va a estar la camarada ¿y esos tríos y dúos vienen de otra parte? vienen de otra parte digamos la cuota extranjera de los músicos que vienen del exterior en esta ocasión de Alemania de Hamburgo y de Osendor viene un dúo de cello y piano fantásticos jóvenes muy entusiasmados quieren venir quieren dictar talleres ya les conté que vamos a tener un conjunto de cellos en uno de los concertos tan fascinados vienen con un programa fantástica ¿por qué hacerlo en Buga por ejemplo y no haberlo hecho en Cartago o haberlo hecho en Buenaventura o haberlo hecho en Jumbo? ¿qué motivó que tuvieran el teatro el teatro fantástico ese teatro propio para música de cámara y el milagroso el milagroso también siempre voy rizando para que todo salga bien pero el teatro es que es una cosa impresionante en una ciudad mediana digamos ¿cierto? pero con su historia pero tener un teatro que es una copia del teatro italiano de ópera para 600 personas en música de cámara con un paisaje con la basílica con la catedral que tiene 400 no sé cuántos años y es fantástico el padre Rodrigo es mayor entusiasta de este festival siempre abre las puertas de catedral la última vez tocamos hasta entraron gente arriba yo le dije padre va a caer la catedral pensamos que no confiando en Dios no confiando en Dios no fantástico o sea tocar en esta en la catedral es algo muy diferente o sea anímicamente es distinto en el teatro municipal eso es parece una fantasía una película yo no sé yo o sea no me imagino este festival en otra parte la verdad no me imagino y sale en la terraza del teatro municipal y ve la cordillera Dios mío es una es una cosa única única lo adoro y bugueños me gustan bugueños me gustan me fascinan la dirección bugueña lo aprendí pero la dirección bugueña ya se la aprendió imagínate ya lo entendí que significa dirección bugueña todavía me pierdo llevo ocho años allá estoy perdido estamos con Tatiana Ziphoa aquí en Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano bueno 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 ya sé que tienes una idea de lo que somos y es que se empieza por un sueño en 1999 nació el nuestro el primer parque temático agropecuario del mundo una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya somos un lugar de resignificación de saberes desde lo manual lo práctico lo artesanal lo artístico lo comercial lo natural pero sobre todo desde lo elemental la tierra somos la idea eterna de que sin campo no hay ni habrá nunca una ciudad es un trato ¿no? que deja de últimas para darte la pega arroz sonora arroz real para gente real Mario Fernando Piano ¿cómo le ha ido con la música colombiana? bien me gusta yo me acuerdo que mi mamá siempre lo escuchaba y decía es un poco triste ¿no? es como un poco siempre tiene como un tono de tristeza claro porque hay canciones como el casachok el cachucho lo que acabas de tocar el cachucho pero es también el folclor ruso también tiene esa toquia de tristeza no sé por qué porque también tiene y todo sobre amor ¿no? y todo sobre amor todo sobre amor bueno y ese amor colombiano que usted encontró ¿quién es? que digo nombre y apellido nombre y apellido nombre completo de apellido Ramón Daniel Espinosa Rodríguez caramba bueno el que fue director de Bellas Artes sí el rector el rector de Bellas Artes muchos años y ese tipo llegó y Chan ¿sí? más o menos sí Chan más o menos bueno sí no sé bueno vamos a escuchar J. Violín ¿contigo? sí bueno vamos con la música colombiana estamos aquí en Mario Fernando un momento un momento un momento con la música con la música ¡Súper! ¡Vamos para el festival! Y yo no sé leer notas, ¿cómo le parece? Sí, eso me doy cuenta, pero fantástico todo el lado oído. A lo sumo sé leer, ¿sí? A lo sumo sé leer. ¿Cómo es el público que va a este evento? ¿Es un público de buga? ¿Es gente que va de otras ciudades? De municipios, de municipios. Claro, porque siempre como llevamos desde el primer festival, estamos descentralizando. Entonces ya la gente de otros municipios vienen. Pero viste que el último festival del año pasado, me doy cuenta que viene mucha gente joven. Yo me quedé muy... o sea, me gustó mucho esto. Entonces, este año abrimos una convocatoria para los jóvenes intérpretes de buga y de los municipios. Porque hay muchas fundaciones, hay licenciatura en música en buga, hay escuela de Yotoco, hay fundaciones que están trabajando con los niños. Entonces, ahora finalizando en mayo, vamos a tener una audición y escogimos cuatro grupos para uno de los conciertos de la programación del festival. ¿Cuáles son las tarifas de entrada al festival? Son gratuitas. ¿Ah, es gratuita? Todos los eventos son gratuitos, los talleres, los conciertos, los conversatorios. Es decir, no es solamente ir a escuchar música, el que nosotros llamamos música culta. No, no solamente eso. Además, hay talleres, hay conversatorios. Claro, el contenido pedagógico siempre era importante para nosotros porque tenemos que explicar. O sea, primero, música y cámara, ¿qué es lo que permite hacer? ¿Qué es lo que permite hacer? El contacto con el público. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo... yo siempre hago esa comparación. Si yo tengo un discurso y voy a hacer ese discurso en la plaza grande, con micrófonos, con la gente, yo tengo otro gesto, yo tengo otra pronunciación, pero es mi discurso, ¿cierto? Si yo quiero repetir este mismo discurso para 10 personas, ¿qué hago? Bajo la voz, miren los ojos, yo tengo contacto, yo puedo conversar, ¿cierto? Y además seducir. Y claro. ¿Sí? También. También. Bueno, también, seducir con música y con arte, también. Entonces, esto para mí significa música y cámara. ¿Una orquesta de cámara es integrada por cuántas personas, me repite? No más de 10. No más de 10. No más de 10. Genialmente 10 personas. ¿Y es solamente cuerdas? ¿Solamente cuerdas? Claro, podemos invitar los vientos y todo. Bueno, hay unos arqueos de cámara y vientos. Digamos, depende de los instrumentos. Lo importante es que no hay director. ¿Ves? Ah, no hay director. No hay director. ¿Y entonces? Entonces, ¿quién lleva la batuta? Uno de los músicos. Pero, ¿viste? Esa es la mayor, digamos, característica de la fortaleza de música y cámara. Es un diálogo entre los solistas. Es aquí donde el nombre solista adquiere otra dimensión. Porque tú, siendo solista, tienes que dialogar con otro solista, o con otros dos, o con otras tres. Nunca por encima de otro. Es un diálogo. Muy interesante. Es interesantísimo. Y yo siempre, siempre hago esta comparación con la vida nuestra cotidiana. Nosotros no aprendimos todavía dialogar con par, con otra par. O sea, no, siempre queremos sobreponernos. ¿Me entiendes? O sea, tú sabes, es en todos los niveles. Hasta en las familias. ¿Me entiendes? Claro. Pero este diálogo entre los pares es muy importante en la música. Es... Que se establezca una comunicación... Un diálogo... Entre, sí. Claro. Un diálogo es... Por eso es tan fascinante hacer la música y cámara. Es fascinante hacerlo. Es una... Tú empiezas a realmente crear unas relaciones para poder interpretar. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que piensan tus dos, tres, cuatro, cinco compañeros. Muchas veces uno entra en las discusiones. Es también riquísimo en música y cámara. Yo quiero hacer así. No, pero yo quiero hacer así. Entonces, hagamos algo. ¿Por qué? Bueno, yo te escucho. Bueno, tal vez tienes razón. Probamos. Entonces, es todo un proceso súper interesante. Por eso están... Por eso el público que va a escuchar esta música tiene una sensibilidad. Yo creo que algo especial. Por eso yo lo adoro el público de Buga. Yo realmente lo adoro. Verás cómo están escuchando cuando estamos nosotros. Ramón Daniel no es bugueño. No, Ramón Daniel no es bugueño. Es calen. Pero siempre está en los festivales. Es mi primer crítico. Mi primer apoyo. O sea, además es fantástico locutor. Además de... Además de todo. Es fantástico. Sale al escenario todo el mundo. Espera. Estamos aquí en Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. Bueno, bueno, bueno. Ya sé que tienes una idea de lo que somos. Y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro. El primer parque temático agropecuario del mundo. Una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero. Arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes. Desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural. Pero sobre todo, desde lo elemental. La tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay ni habrá nunca una ciudad. Es un trato, ¿no? Que deja de últimas para darte la pega. Arroz sonora. Arroz real para gente real. Mario Fernando Piano. Bueno, en este octavo, ¿no? Octavo. Octavo festival de música de cámara en Muga Valle, Colombia. ¿Cuál va a ser el repertorio, entre otras cosas? Repertorio de música y cámara. Sí. Música y cámara de compositores de todas las épocas. ¿Se acuerda? Así que en música y cámara nació en el siglo XVI. Pasó por barroco, pasó por clásico, pasó por romántico. Todos los compositores contemporáneos. Vamos a hacer unos estrenos en esta edición. Vamos a tocar una obra escrita para el dúo arco. O sea, para dúo arco que yo tengo un dúo, además. Con una pianista argentina, investigadora, investigadora y pianista argentina muy importante. Investigadora de música. ¿Usted forma parte del coro de cámara, claro? No, claro. Yo tengo en la caminata y toco con la maestra Dora de Marínez. Entonces, con ella vamos a estrenar la obra de un compositor caleño, joven compositor caleño, profesor de la Universidad del Valle, Lucas Jaramillo. Va a ser un estreno. Quiero que yo siempre pido a todos los artistas. Hay que incluir la música latinoamericana o colombiana en su repertorio. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque si uno no sabe lo propio. ¿Y van a tener algo colombiano? Esto. Claro, de Lucas Jaramillo vamos a tener el dúo. Va a haber otro dúo del profesor de la Universidad del Valle, Juan Camilo Rojas y Diego Hernández, chilista de Popayán. Ellos también van a interpretar la obra de compositores colombianos. Creo que están en programa la obra de Figueroa, Antonio Mari Valencia. Claro, claro. Entonces, además de las obras de Camerata, va a estar con Vivaldi, por ejemplo. Entonces, la música latinoamericana para mí es muy importante. Yo soy, no sé, me parece, es demasiado importante tocar, divulgar, investigar. ¿Ya? Entonces, en este festival, yo siempre lo estoy solicitando a todos, incluyendo a los que vieron del exterior, me hagan el favor, encuentran una obra latinoamericana o colombiana. Víctor Iván. Víctor Iván. Se llama Víctor porque Ramón Daniel quería que se llamara Víctor y se llama Iván porque es el nombre de su papá. Vive su padre. No. No vive. Víctor Iván. Vuelvo y le pregunto, ¿no ha seguido los pasos de su madre y de su padre? Porque Ramón Daniel ha sido una persona muy vinculada con la cultura, con el arte, con la música. Él no ha seguido por allí. No, él estudió violín y un día me dijo, mamá, yo voy a estudiar violín. Y tocó muy bien, estudió en Rusia con mi profesora y estaba haciendo los recitales. Yo tengo las grabaciones todavía. O sea, él le gustaba. Y un día me dijo, yo voy a tocar violín hasta 15 años. Yo dije, bueno, me dijo como a las 9 años. Yo dije, bueno, bueno, está bien. Y mira, en 15 años, cumplió 15 años, dijo, mamá, yo no voy a tocar más violín. Ya te dije. Uno no tiene nada que decir. Pero él, eso también es importante. Y hay que reconocer que ya uno no puede obligar a los niños a hacer lo que... ¿Y qué hace ahora? Ahora está trabajando en Francia. Él lo hizo, está en París. Lo hizo su pregrado en la Universidad de Lyon. Su maestría en París, en las marcas de lujo. Entonces, está trabajando, está haciendo su carrera y está muy contento, muy feliz. ¿En mercadeo? En mercadeo de marcas de lujo. Caramba. Sí. Entonces, está haciendo su carrera en Recursos Humanos de Mont Blanc. ¡Hombre! Sí. Está muy contento y le fascina el arte. Es un joven que le gusta la música, que lo entiende, que le fascina el ballet, lo conoce muy bien. O sea, es esta, digamos, la parte artística y la parte del alma está muy bien. Bueno, todo magnífico, todo lo que nos ha contado. Pero, si estas presentaciones son gratuitas, ¿sí? ¿Cómo hace usted para obtener la financiación? No, difícil. Supremamente estrizada. Ya no duermo. Pero, bien, yo, hablando, digamos, en serio, acuérdate que cada festival estamos traiendo cosas nuevas. Descentralizamos festival, perfecto. Incluimos los talleres, fantástico. Abrimos convocatoria para jóvenes intérpretes, espectacular. Yo quiero este año, realmente, y los años que vienen, entrar en un contacto con los patrocinadores, con fondos privados, bien sean las empresas, bien sean personas particulares. Porque realmente necesitamos ayuda. Yo podría hacer miles de ejemplos de cómo el sector privado está apoyando festivales en Europa. Pero aquí tenemos un fantástico ejemplo, el Festival de Cartagena. Sabemos, claro, el Festival de Cartagena también tiene apoyo gubernamental. Pero la gran mayoría de los patrocinadores son las empresas privadas. Yo pregunto, si estamos haciendo en Cartagena, ¿por qué no podemos hacer aquí en Valle? Y si yo quiero convertir eso en centro de música y cámara en América Latina. O sea, tengo que buscar las soluciones. Supremamente agradecida siempre con apoyos gubernamentales, con la gobernación. Con la doctora Lilian Francisca, yo creo que es quinta vez que está apoyando ese festival. Porque acuérdense que es festival anual. En el municipio de Buga también, fantástica la nueva alcaldesa, Karen Martínez. O sea, está muy, muy receptiva. En Secretaría de la Cultura también, muy joven. Sara Colorado, muy, muy joven. Pero apoyen el festival. Pero quiero ir más allá. Yo quería, me gustaría convertir como este festival en algo, porque siempre estoy pensando también convertir como una ruta, ruta de azúcar. ¿Por qué no? No podemos llevar a los ingenios, los conciertos. Y que los ingenios invitan sus proveedores. Si hacemos algo muy bonito con manteles, con, no sé, con vino, con... ¿Qué es lo que podemos degustar en los ingenios? Bueno, azúcar, pues, ¿no? Pero que sea algo, algo importante y que empieza como a generar esta cultura en el valle. O sea, una ruta de la cultura. Puede ser ruta de azúcar, puede ser ruta de café. Yo no sé, eso hay que, hay que sentarse a pensar. Porque es que, imagínate, ¿qué van a obtener las empresas o las personas que van a apoyar? Bueno, vamos a generar los certificados. Eso afecta la declaración de renta. Acuérdese que hay estatuto tributario que no me acuerdo. Hay un artículo que hace descuentos sobre la renta. Todos los patrocinadores, todos los logos de las empresas, todos los nombres de las personas que patrocinan siempre van a aparecer en todos los medios de divulgación. En Teatro Municipal, en la pantalla atrás, estamos pasando antes de los conciertos, todos los patrocinadores. Y hay muchos, o sea, la empresa Ricamier nos está apoyando, Hotel Godal Haramudo nos está apoyando. Hay personas que nos están apoyando. Pero necesito más. Yo quiero, como, la verdad, convertir este festival en una marca de buga. O sea, hacer un centro de música de cámara. Es casi, de hecho, música de cámara está un poco siempre como... Vea, pero yo estoy absolutamente seguro... ¿De qué? Que usted lo va a lograr. Claro que sí. Usted lo va a lograr. Lástima que el tiempo no nos ayuda, pero ya me están haciendo caras aquí de que nos estamos pasando. Pero yo quiero nuevamente darle las gracias, Tatiana, felicitarla por la labor que está haciendo. Y de todas maneras, usted puede contar conmigo para lo que usted necesite en pro de esta iniciativa tan importante. Muchísimas gracias por haber estado aquí con Mario Fernando Piano. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Fernando Piano. Te ve y te toca. TQ. Totalmente confiable. Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca. Debe y te toca Mario Fernando Piano Debe y te toca